Seguimos hablando de permisos. Hemos visto cómo creamos usuarios. Ayer vimos también, cuando hacíamos un ls, que había unos caracteres que no sabíamos qué significaba. Básicamente, viene a significar los permisos que tienen esos ficheros. Todos los ficheros deben pertenecer a un usuario en grupo. El usuario que crea el fichero normalmente es el propietario, pero si no lo hemos creado nosotros posiblemente sea de root. Cada fichero además hay que especificarlo en una serie de permisos que va a tener. Por defecto se le asignan unos permisos marcados por el UMASC. También lo veremos la semana que viene ya. Y con el comando ls-l o con el stats, por ejemplo, podemos ver los permisos que tiene un fichero. El primer campo nos indica esos permisos. El segundo campo, ya habíamos ayer, que era el número de hardlinks o el número de directorios, que tiene un directorio. O sea, cuántos directorios tiene un directorio. Luego nos indica el owner, el propietario de ese fichero, el grupo propietario al que pertenece ese fichero y la fecha de modificación de ese fichero. Más concretamente, vemos que la parte de permisos son nueve caracteres que se dividen en tres grupos. Los tres primeros corresponden a los permisos de usuario, los tres segundos corresponden a los permisos del grupo y los tres últimos corresponden a los permisos del resto del mundo. Y también vimos ayer que el primer carácter nos indica el tipo de fichero. Lo vimos en la parte de links, que nos aparecía una L. Si es un fichero normal, nos aparece un guión. Si es un directorio, nos aparece una D, por ejemplo. O si es un dispositivo, nos puede aparecer una C o una B. Por ejemplo, vamos a ir aquí y vemos que los directorios nos aparece con una D, los links con una L. Los links y los directorios con una D. Y si vamos a Dev, tenemos dispositivos. Todo lo que está debajo de Dev son dispositivos y tenemos dispositivos de tipo carácter. Los C, que tendrían a ser los que permiten entrada desde el teclado o entrada de carácter. Y hay dispositivos de B, que tendrían a ser de bloque, que son los dispositivos tipo discos duros o interfaces de red donde estamos escribiendo bytes en lugar de caracteres. Muchas veces, aparte de la notación simbólica, hablamos de notación octal o binaria. Al final, lo que estamos haciendo con la notación simbólica es decirle, el bit número en la posición 1 está activo, el bit en la posición 2 está activo o no está activo y el bit en la posición X, en la posición tercera, está activo o no está activo. Entonces, si trasladamos esto a anotación binaria, veríamos que si no tenemos ningún permiso asignado, sería un 0. O sea, todos los bits a 0. Si tenemos permiso de ejecución, la X es ejecución, tendríamos el bit, el primero a 1. Si le queremos dar permiso de escritura, tendríamos el bit segundo a 1. Y si queremos darle el bit tercero, el permiso de lectura, tendríamos el bit tercero a 1. Podemos combinar como queramos esta serie de permisos y tendríamos una anotación binaria. Todas las posibles combinaciones serían estas 8, del 0 al 111, que es 7 en notación octal. Esto se usa mucho a la hora de asignar permisos. Nosotros podemos usar la anotación octal o la anotación simbólica. Con el comando chmod es con el que usamos para modificar permisos de un fichero o directorio. Podemos usar la anotación octal especificando los permisos en función del valor numérico que tienen los bits que le vamos a activar. O podemos utilizar la anotación simbólica, que vendría a ser a quién le estamos asignando un permiso y qué hacemos con ese permiso. Por ejemplo, aquí le estamos diciendo que al group y a others le estamos sumando el permiso de escritura. Podemos decirle chmod u más w de u de user es más w más r más x. Podemos así asignarle permisos a un usuario en concreto. Al propietario asignarle un permiso concreto. Con el menos le quitaríamos el permiso. Y con la anotación octal lo que estamos haciendo es plantarle directamente una serie de permisos. No es agregar o quitar permisos, sino plancharle una serie de permisos concretos. Con chown lo que podemos hacer es cambiar el owner de un fichero. Podemos cambiar el propietario. Y chgroup, podemos cambiar el grupo al que pertenece un fichero. Y bueno, como os he comentado antes, los permisos por defecto se controlan con el comando umask.